Música Voy a comenzar esta carta diciéndote que me culpo terriblemente. Sentado en esta celda oscura, infamado y hundido, me culpo. En los largos días de dolor En las noches de angustia perturbadas y febriles Es a mí a quien culpo Tú admirabas mi obra cuando la veías acabada Te enorgullecías de ser el amigo íntimo de un artista tan distinguido Gozabas, y era muy natural Con los éxitos brillantes de mis estrenos Pero no podías entender Las condiciones que requiere la creación de la obra artística ¿Cómo? ¿Cómo se te pudo ocurrir Dedicarme a un libro de poemas Sin pedirme antes permiso? Ocurrirse, te he dicho ¿Cómo te pudiste atrever a semejante cosa? El mero hecho de que yo estuviera arruinado, encerrado y deshonrado Debería haberte movido si deseabas Escribir mi nombre en la primera página de tu libro A pedírmelo Como un favor Un honor Un privilegio Si te recuerdo que durante todo el tiempo que estuvimos juntos No escribí nunca ni una sola línea Mi vida Mi vida Mientras tú estuviste a mi lado Fue totalmente estéril Y nada creadora Cristo no tenía paciencia, no Con los sistemas Mecánicos Obtusos y maquinales Que tratan a todas las personas como si fueran cosas Y por tanto tratan igual a todas Como si hubiera en el mundo Una sola persona igual a otra La gente Apunta a esta prisión de Reading y dice Ahí Es a donde conduce la vida artística Pues podría conducir a sitios peores Espero Vivirlo bastante Y hacer obra tal Que al final de mis días pueda decir ¡Sí! Aquí es justamente a donde conduce la vida artística De modo Que si el primer año de mi terrible encarcelamiento No hice otra cosa que decirme con desesperación ¡Qué final! ¡Qué espantoso final! Ahora intento decirme Y a veces Cuando no me estoy torturando Me lo digo de verdad ¡Qué maravilloso comienzo! ¡Qué maravilloso! Gracias